El Parlamento es el asunto de imponer a toda Europa Por las pensiones, movilizaciones, gobierno de invención Oficio de ladrones, recorte de pensiones Más pensión, fuera corrupción Contra los recortes, lucha general Se defiende, gobierne quien gobierne para tanto político Rescate de turistas para los pensionistas Se salvan los banqueros Rajoy, capullo Lo público no es tuyo Rajoy, capullo Lo público no es tuyo jaros jodido recallos Guilherme joder